Ya me tenés mamá con tus insultos, en serio, no es que yo no soy una fufurufa para que me trate así. Además, tranquilízate, fronterita, yo no me estoy comiendo a tu marido. Yo sé que sí, chaparrita. Sé quién es mi marido y lo caliente que es. Pero tú siempre vas a hacerla mientras yo no estoy. Y como ya llegué, te me vas yendo, pendeja. Qué grosera.